activo señores vivieron en la máxima la canción la canción una de las canciones más pegada de final de año inicio de año la máxima con roche y el mega y todo ese me gusta ese clan del movimiento paralelo ya ustedes saben con nosotros el artista no es no estamos hablando de internet y de yaló es el mega con nosotros siempre me ha tenido esa curiosidad el mega el mega tú mirabas mucho de que bueno de verdad que sí que el nombre mío del mega porque mi pensamiento todo el tiempo ha sido yo creer ser algo grande entiendes y pensar en pensar mucho más allá me entiendes cosas grandes algo enorme nunca chiquito me entiendes tú eres fanático mucho de monkey blazer tú tienes mucha influencia desde el mundo no no era fanático de que de monkey blazer pero como te explico de verdad que sí monkey monkey blazer una leyenda me entienden la cual se escuchaba y me gustaba su trabajo no que era fanático ok 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 bueno como estamos aquí con el mega lo primero es en esta nueva etapa mega que te estás buscando la moña viniste de europa en el programa de roberto dijiste que te buscaste que me invitan para la entrevista pero tan atento más allá de mí pero tú te estás buscando uno se está buscando un lío o está tranquilo porque cuál es el más coqueo se está buscando me ventre con cuartos de una vez abusador pero quiere saber cuánto en europa en europa dijiste que no ahora una pregunta como tú viste europa el mercado de europa tuviste el apoyo de la gente con mercado estaba bien no bulto y que batata barredita bueno y más que el que la música de nosotros los urbanos de aquí de redes gracias a dios está impactando mucho mucho más allá de lo que nosotros mismos pensábamos me entiendes está se está se está haciendo bien internacional vez tuve que esos blanquitos por ahí lo que le gusta mucho a su justin vive bailita así ricky martin pero que va yo me sorprendí que yo me sorprendí que cuando yo subí a cada tarima y ya estaban la gente vuelta lo que subió el loco yo yo creo que los blanquitos están para mí sí o no me decían nada le digo yo no justo tú lo despertaba para ti aquí quiero que están dominando de verdad en sonido así no estoy yo se quedó afuera el loco estoy yo dar roche rd mi hermanito el mayor clásico también está sonando mucho o sea que el mayor si va a recoger está sonando también el fotel están sonando heavy esos tigres míos bacano bacano no bulto paquete clareta que tú tú y el mayor llevamos ya han tenido una amistad de muchísimos años un conjunto típico un conjunto que tú la que tú sientes que tú le agradeces mucho el mayor demasiado pila pide le voy a agradecer todo el tiempo también porque el tigre se gana se gana el respeto porque él no ve esto como un negocio me entiende él también no ve no ve como que somos una familia y que tenemos que ayudarnos como familia que somos no como como negocio una una mitad fuera de los escenarios exacto correcto correcto la mitad de aparte personal me entiende en los cuantos hermano el manuel reyes y rolando no va que soy yo por eso que tú tú has asumido todo lo del mayor sabe su pegada y eso ya está su enemigo lo has asumido tú la gente que ha sido no porque hay que ser consciente de quién es bacano y de quién no es bacano porque con un pariguayo tampoco dame luz y tú me da mi cola del mitolín entonces lo mismo va lo mismo rolando no va vayan anotando las mujeres si la vuelta pero no mira gracias dios que de verdad que si el mayor ha sido un tigre que todo el tiempo ha estado conmigo incluso que venimos con otro tema y durísimo él y yo gracias a dios ya este martes estamos rodando el vídeo y estamos lanzándonos para la calle este mismo mes con dios alante y nada fuertemente venimos así rompiendo mega tú sabes que tú aquí en san el tema tuyo en la cueva de los indios es simbólico no sé si tú no sabía eso porque aquí el equipo de los indios de los gigantes que ganaron el campeonato tu tema su zona caravana y eso tú sabes y la gente del tema tú y los indios es simbólico en san francisco para abrir la referencia al bajo techo pues yo tenía cuarto perdido sin dameco tienes que venir a recogerlo yo creo que mejor tienes tú que devolver mira un chacha mira el chacha sin nada porque ese tema ese tema el dios de la caravana lo que en cuanto a eso también y cuanto el carnaval también me han dicho lo mismo mega la acogida que de nuevo el regreso de media como te ha sentido mira ha sido mejor ha sido mejor que en el inicio miolo y gracias a dios me entiende no esperaba este momento del apoyo el amor y respeto del público y gracias a dios nuevamente pensé que desde la baja que tenía no iba a volver de nuevo el público aceptar mi gracias a dios me aceptó nuevamente me entiende porque porque fue un chamaquito fajador seguir trabajando me porté bien con todo el mundo y gracias a dios de nuevo en la calle es bueno que tú diste eso de portarte bien con todo el mundo porque tú viniste organizado porque a veces cuando uno se pega al principio uno hace un regro de lo que era tú sabes a lo loco y malas inversiones malos complinches entonces uno se desorganiza entonces si dios le da la segunda oportunidad es para que uno haga las cosas de manera bien porque tú sabes que como la vida claro no 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 pero yo yo nunca yo nunca yo nunca lo que en los momentos de atrás yo yo todo el tiempo sabe donde yo he tenido mi pie me entiende y todo el tiempo tratado de sobrellevarme bacano con todo el mundo y gracias a dios por eso que la puerta mía está abierta viene limpio gracias a dios mi nueva mi nueva etapa sin ningún tipo de conflicto gracias a dios y nada sucesivamente así bueno tengo una pregunta usted lo escucha y de lis no ella estaba eufórica ella no quiere preguntar nada en la tacha ahora si el político ahora que de jugado con ese flow él llegó el mega el mega mira no te pases no te pases te sorprendiste no te pases no es que esas mujeres también no están acostumbradas a un papi chulo tan cerca así de ella me entiendes yo entiendo que se la pone a ella rapidilla veis en cuanto no con tu que con este retorno le agradeces a rochi con esta canción la máxima ahora ahora me están cayendo atrás y ahora me están cayendo atrás porque están diciendo pero el mega que estaba muerto de padre y madre que no había nada que era un frupón el chamaquito vino hizo par de macos que lo que está de nuevo ya en la farándula pues entonces yo ahora voy a hacer lo mismo y está todo el mundo que hay un programa y le estamos siendo agente mala palabra dicho esto y sigue que se están pasando que se está yendo la cabeza tienen que bajar tienen que bajar de verdad de verdad que sí 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 ya la gente está descubriendo que lo que utilizó el mega persona fue una estrategia entonces que no le está quedando viendo le está luciendo no están cogiendo ni me gusta pero yo veo que cada vez que hacen que hacen una una fraguachada de esa yo veo que en internet vienen y me etiquetan y me dicen que lo que ahora todo el mundo como el mega todo el mundo como el mega y se me tiene el interés dije yo dame ver si fue que se me filtró una foto y la subí sin que de ahí con todas las notificaciones que bien que tú estás hablando de eso de utilizar el tema para razonar aquí hay un muchacho que está lento de san francisco y mi amigo si mi amigo que es ron y jiménez él ha hecho unos comentarios amenazándote a ti que él tiene prueba de que tú lo ha enamorado y que tú ha estado interesado en él entonces casualmente tú vas tiene un tema como que se llama el nuevo que se llama el bugabuga no hay como coincidencia eso no hay ningún coincidencia pero ron y tiene pruebas anda que tú quieres llegar bobolón y tiene pruebas háblame claro lo que pasa que ron y lo que quiere que uno le dé con el alambre de púa pero que yo no estoy en eso si yo te gustó ven aquí ponme claro mira mi loco tú me gusta yo estoy rapidísimo contigo porque no me va a decir que tú estás rapidísimo porque tú no es una mujer me dice estoy rapidísimo contigo yo te voy a decir y yo te voy a decir mira y yo te voy a decir que sea sincero me me tiene loco háblame como la gente porque hay mimito pim plá le voy a dar bofetones de que me lo diga no no le manches en tiempos atrás tenemos aquí en san francisco como que iba a ser una colaboración con una actitud urbana de aquí llamados ridelfi qué pasó con esa no no ridelfi es mío en ese momento tuve yo una baja en la cual no se pudo bregar me entiende entonces de nada valía yo en una baja tremenda hacer un tema con él para que se mantenga frisado que estoy haciendo no estoy ayudando nada porque iban a estar frisados los dos me entiende y al final tenemos que para esto echar para adelante o él tiene que estar bacano y yo jodido o yo tengo que estar jodido y el bacano me entiende pero los dos jodidos pan de íbano pero ahora no ahora ya eso viene en camino por la sede de noviembre ya ahora y yo vamos a arrancar durísimo qué tú opinas mega de esto que pasó ejemplo la canción supuestamente no tenía un impacto tan grande que la bebé de secreto y esa gente y viene un artista boricua la puso en su history y le dio un empuje grande tú crees que eso le benefició muchísimo la canción o tú crees que fue una burla no fue una burla porque si ya tuve que se va a hacer no fue una burla le funcionó bastante yo le convenía así sea que fuera de burla le hubiera convenido que lo haya hecho porque para darse un secreto que anuel es mundial me entiende hasta a mí que venga con una canción de la misa la burla búlate cúrate con ella no importa tú quisiera que anuel se curara antes de tu entrevista me hablábamos sobre el poeta qué opinión te merece la situación del poeta y si tú entiendes que los urbanos deberían unirse alrededor del poeta y ayudarlo y colaborar con poeta claro porque el poeta un exponente que hay que mantener su respeto como quiera que sea porque un artista vieja guardia del mercado que cuando nosotros pensábamos ir hace tiempo que él que él venía me entiende entonces es un tigre de verdad que hay que cooperar con él en la situación en el momento que le esté y darle la mano porque el tigre fue un tigre que tampoco se le negó a nadie cuando él estaba en su apogeo tú estuviste en europa y antes de eso estuviste en eeuu pero no duraste mucho tiempo no 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 pero ahora que tú tienes la más y meto esos temas si yo supongo que si tú vas a estado suyo tú vas a recoger una recogida porque dime un eeuu viene siendo un rd que se toca la catanga a lo que uno quiera en europa no en europa el artista tiene que correr con suerte y tener un show bacano como lo hice yo para estar tocando hasta un miércoles que es un martes que un jueves por ejemplo porque en europa normalmente nada más se toca es viernes sábado y domingo y tú tocaste la semana entera 18 para y fui por 12 y toqué 18 como tú lo ves con los ojos con la boca claro tiene eso ya no le quitan tanto y le pusieron a ti no te pongo de manager carlito fuego porque lo que pasa es que los tigres los tigres que que tienen aquí sólo fuese motos la asociación de motos que el presidente es el equipo que santiago lo fuese motos cualquier bloqueo porque no lo va a chancear porque dijeron ahora no lo va a chancear hoy estuve lo viejo en moto y buscándome el mega lo puse yo estoy frío con el equipo de presión en el equipo no sentió su cosita porque son gente me entiende que ya tienen el perímetro chequeado este yo dije porque lo que me van a ver un grupo en mi van a sumar coqueo raro pero no yo me enfrié uno dice la vaina tabacana señores la persona que no puede llamar a través de el 809 725 0505 alguna pregunta al mega así que el 809 725 050 tiene que llamar pero no está y hacerle cualquier pregunta mega mega cuál es tu próximo paso cuál es tu allá tenemos una llamada lo buenas hola buenas tardes dígame buenas tardes qué quiere decir el mega mega si por ejemplo hubiera una menor que quisiera ofrecerte como mujer que tú opinarías en ese caso ya como artista o como persona íntima y una menor lo primero que yo hago es llamar a su papá y a su mamá y decirle mire la frescura de su hija póngale en puerto porque yo no quiero problemas usted no quiere acompañar no estoy en eso yo sé en qué boca del lobo me meto buenas preguntas mi niña bendición 05 puedes hacerle pregunta al mega mega te preguntaba que este cuál es tu estrategia ahora qué tema actual de ella cuál estrategia estrategia de música de promoción para el nuevo tema que tú tienes lo nuevo que viene porque no 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 te digo eso porque ya no dediqué que canción de nueva no que tú hace para que la canción nueva se pegue así que estamos trabajando lo urbano espero que el bombazo para que me entreviste después de lo que viene tranquilo tranquilo que bien no uno trata de darle contenido al público pero no porque yo no loco no y tú fuiste uno de los primeros espontáneos debimos montar un motor también te vimos comiendo hielo de una nevera esa forma de que ese personaje en las redes tú lo fuiste primero si el primerito y ahora hay pila de fotos copiadoras por todos los lados sacando papeles y puede hacer algunas preguntas al ver a dime en esto flow la mujer de la mujer lo que pasa que coge la experiencia del loco que el loco sabe lo que hace hombre con la colaboración con mi hermanito guariboa viene algo con tal y goya durísimo pero nosotros venimos con una vaina bacana una vaina bien una vaina para que la gente se lo va a seguir pero si hay que hacer tiradera se hace tiradera normal pequeño y humo porque tú pegaste una tira era el pera truco y lo matan y si hay que hacer 150 más se hacen porque con tora y para eso y los tú estás listo para la guerra y polaco no el tipo tenés el tipo tenés ah no me voy a sentar tu entrevista trancate el tipo tenés esa canción de jefe de atruido y lo matan te trajo mucho beneficio o tú crees que porque hay personas que entienden que le tienen miedo a que la persona que tú le tires te bloquee de ciertos dos sitios mucho con demasiado me trajo gracias a dios fue un tema con la cual también media reconocer bacano bacano en todo lugar porque para nadie es un secreto de que trujillo era un ícono me entiende entonces dime tú ese tema es un himno donde quiera que suena no pasa de moda que tiene miedo a eso aquí está en contra de ese exponente yo no preguntando él sabe que tiene que hablar en clave porque me voy de la entrevista él sabe dónde dice hay gente que se han hecho para atrás y dice por ejemplo el mismo bullying cuando salió la canción de cartón de huevo y una vez salió en los medios de comunicación ellos se embalan pero yo no me embalo yo no me embalo yo siempre estoy ahí preparado para la guerra un soldado soy yo que lo que hay que estudiar por aquí yo siempre vivo en tiranía no hay miedo no nunca que me importa vamos allá cotorra esto aquello nos fuimos la verdad si hay que decirle en su carátula se le dice rompe los boom eso es así no pero no 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 de verdad gracias mega por esta entrevista sumamente como así como los sosobrosos siempre picante las personas que que te ven a través de las redes de estados unidos como pueden contactarte y va a ser un no sé qué papás de estados unidos y la gente puede contactar no gusto no gusto para ir para ir allá en el estado no gusto no me lo puedo decirte en la pantalla si 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 los números pueden presentar en la pantalla tú me estás preguntando no no los muchachos los muchachos tienen que estar aquí dile fernando a ti va fernando y la lona el hombre da para subir allá arriba de ti voy a poner la vuelta y los numeritos allá por la vaina que tengo que ahorrarme esta saliva no bulto ya te le están llegando en la pantalla hasta el flow allá de que te ríes tú amarógrafo por atrás de cámara ya lo suave que después de que en enero no le llegó muy bien no él está todo el mío en enero no le llegó bien a nadie con esos gastos y perros que hiciste mi gente bueno mira yo quiero que entiendan algo que todo lo mío no no es nada 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 personal me entiende todo el musical mi forma de ser todo lo que hablo todo lo que comento ya son cosas musicales no es di que vaina di que pa uno dice di que más allá di que en pleito problema y esto eso es lo que yo siempre quiero que entienda el público un corrito sano son vueltas musicales que no hay miedo no hay miedo en los musicales yo me embalo huyendo señores gracias por la visita sin duda las personas pueden seguir a través del mega en las redes sociales el mega oficial con doble f en instagram y en twitter el mega oficial con doble f no bulto íbamos por más es el macoqueo el loco en la calle estamos allá panty con el mayor nos fuimos ahí tita con mi hermanito el fotel y la máxima vamos a ver si ponemos la la canción la máxima para cerrar con eso y la persona recordarle que este vídeo está en la plataforma más fuerte del cibao que es teleno así que este diferido esta entrevista va a salir las personas pueden hacer su comentario aplauso aplauso señores el mega el mega para los pueblos mascolizanos cántale chingue la hueve los cindios uoh 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 la curiosidad mató al ratón ratón estómila que se enrique que 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 gracias vayas nos vemos mañana señora hasta mañana ay pk uikirish y la la pu en esto yo soy la máxima La mala se siente, música pa' coro y pa' ti, eres delincuente No quiero acotar con esta patada de frente Antes de retirarme me doy un tiro en la frente